Si me voy para Santiago No me quieran atacar Que iré con fines de lucro Al patio de Mariupá Llegaré a puestos del medio Porque me quiero amarrar Con cuerdas de sanchalazos Al patio de Mariupá Con otro chaco moreno Seguro lo he de encontrar Llegando la primavera Cuando perfuma el azar Trae un corazón en este hilo Y lo dejo en tus arenas Haceme lo bombo Mario Bien lijadita la pena Yo la he visto a la viruta Dormirse sobre la tierra Astilla del mismo bombo Que al cajonear la despierta Aro quiere ser el alma Listo de quebracho blanco Pa' doblarse mojadita Con agüita de Santiago Mario Mariupá No te molestes Si no paso por tu casa Cuando el camino me lleve A soñar en Villa Antarca Ya hay un corazón de ese hilo Y lo dejo en tus arenas Haceme lo bombo Mario Bien lijadita la pena Muchas gracias Muy amable Gracias